¿Qué pasa con los vecinos de la zona oeste? ¿Qué pasa con los vecinos de la zona oeste? Desde varios tiempos hacia atrás, en cuestión de varios hechos delictivos, donde no tenemos solución ni resolución hasta el día de la fecha. Se han logrado muchas cosas a través de la policía comunitaria, pero todavía seguimos con muchos casos de inseguridad. Y eso trae mucha preocupación al vecino y nosotros como vecinalistas hemos tomado como una prioridad y hay que empezar a trabajarlo integralmente con los demás centros vecinales para que sea más fuerte el reclamo y para que tenga otra potencia en cuestión de resolución. Así que bueno, lo que se planteó con la comisaria Pranio es hacer una primera reunión donde se va a convocar las distintas áreas involucradas en la cuestión de seguridad y después tratar de transmitirlo a los vecinos cuáles son los distintos mecanismos de prevención. Hoy por hoy muchos vecinos desconocen, así que bueno, empezar a trabajar en cada centro vecinal con los vecinos en pos a lo que es la seguridad. Así que bueno, sumamente agradecido que lo haya recibido la comisaria Pranio. Así que bueno, vamos a seguir trabajando. Seguramente de acá a unos días va a ser la reunión donde vamos a convocar las distintas partes involucradas en cuestión de seguridad. Así que bueno, vamos a estar seguramente en contacto, ¿no? ¿Qué vecinalistas estaban presentes, Leonardo? Se convocaron prácticamente todos los vecinalistas de la zona oeste, donde estaban los representantes de la quinta primera, Natalia Salina. La quinta tercera, bueno, hoy no pudo por cuestiones laborales, Juan Leal. La quinta cuarta, que estuvo a través de la presidenta Olga Bazán, Altos del Valle. Y bueno, en su defecto, bueno, no se convocó, bueno, el presidente nuevo electo en Carlos Paz Sierra y el presidente nuevo electo en Colina. Que también los vamos a invitar posteriormente a trabajar conjuntamente. Así podemos formalizar de alguna forma todo lo que es una unión de los centros vecinales del oeste para empezar a trabajar en distintas problemáticas. No únicamente en cuestión de seguridad, sino que hoy por hoy la zona oeste alberga alrededor de un 40% de la totalidad de la población de la ciudad. Y bueno, hay que empezar a trabajar en distintos ámbitos para todos los vecinos. Y no únicamente pensar en nuestros barrios, sino a nivel, digamos, zona. Así que bueno, esa es la idea. Bien, recién nombrados los hechos delictivos, ¿están caracterizados por zonas o son más o menos los mismos en todos los lugares? Sí, más o menos por una cuestión geográfica, en cuestión de estar colindante un barrio con otro barrio, prácticamente los hechos delictivos son comunes en todas las zonas. Hoy por hoy tenemos un punto tripartito común que los une Carlos Paz Sierra, Colina y Altos del Valle, donde involucra a una parte de la población de ese lugar, a unos hechos delictivos que no podemos determinar de qué lado son. Entonces, bueno. ¿Qué tipo de hechos son? Claro, generalmente el robo melodeo, digamos que es robo casual o al paso. Bueno, en distintos lugares como la quinta cuarta, quinta tercera y en Colina hubo hechos de mano armada, delictivos, o sea, robos casuales. Se va incrementando en violencia. En violencia. Entonces, bueno, yo creo que el vecino se torna a tener ciertos recaudos y bueno, y siente miedo hoy por hoy, o sea, lo manifiestan que se sienten inseguros. Más allá de cómo viene actuando la policía, porque viene resolviendo y viene trabajando bastante bien. Y la verdad que el tema de la delincuencia se ha incrementado en altos grados. Y eso también tener en cuenta que el municipio también forma parte de lo que es la parte, digamos, del Estado Municipal en cuestión de lo que es la instalación de cámaras, todo lo que es la cuestión de herramientas para la prevención a través de estos hechos. Así que bueno, pero lo sigo sosteniendo que la delincuencia la tengo que empezar a trabajar entre todos. Por eso estamos altamente comprometidos a hacer una herramienta a los centros vecinales para darle una solución definitiva. Gracias.